Hola, ¿qué tal? Soy Diego Santiago para Latino Sports Network. Estamos aquí desde el Staples Center en Los Ángeles, California, donde se va a llevar a cabo el último partido de la temporada regular de la NBA entre los Lakers de Los Ángeles y los Clippers también de esta misma ciudad. Por un lado tenemos a unos Lakers que están clasificados a la post-temporada siendo el mejor equipo de la Conferencia del Oeste. En cambio, los Clippers están totalmente descalificados, pero eso no significa que no quieren ganar este partido, que tiene una cierta rivalidad angelina. Y bueno, ya tenemos el reporte para estos dos equipos. Por una parte, Kobe Bryant, el mejor jugador de los Lakers, no va a jugar ya que el coach Phil Jackson decide dejarlo en el banquillo y descansarlo ya que sufre una leve lesión en el dedo y en la rodilla. En cambio, los Clippers sufren una gran pérdida ya que su gran jugador, Baron Davis, también se pierde ese partido por segunda vez consecutiva ya que tiene una lesión y una molestia en la muñeca. Aunque haya tantas lesiones, este partido se va a llevar a cabo. Los dos equipos comparten esta misma casa, pero los Clippers hoy serán locales. ¿Quién va a ganar hoy? ¿Quién va a ser el rey de Los Ángeles? Los veremos hoy en solamente 48 minutos, solamente aquí en Latino Sports. Y bueno, acaba de terminar el partido aquí en un Staples Center que la verdad estuvo repleto. El marcador final fue a favor de los Clippers, 107 a 91. Drew Blake anotó la mayor cantidad de puntos para los Clippers con 23. En cambio, Lamar Odom hizo lo suyo para los Lakers, anotando 19 puntos. Con esto, los Clippers se despiden de su afición ya que la temporada para ellos se terminó. En cambio, los Lakers siguen enfocándose y preparándose para la siguiente etapa que son los Playoffs de la NBA. Tuviste 18 puntos y 17 rebotes, todo muy bien. ¿Qué me estás contando? Y sin jugar el cuarto cuarto, ¿cómo te sentiste en el partido? Bien, un partido un poquito fuera de lo normal, pero a la vez nada bien. Un partido que queríamos acabar, no nos jugábamos absolutamente nada. Ellos, por supuesto, querían acabar bien delante de su afición y lo han conseguido. Una lástima que no podíamos competir a un nivel más alto. ¿El equipo no termina con una racha muy positiva que, digamos, es preocupante rumbo a los Playoffs? Bueno, me gustaría que hubiéramos acabado mejor, la verdad, pero no ha sido así. Así que ahora tenemos que pensar solo en jugar mejor, por supuesto, en estos Playoffs y ahora cada partido será muy importante. Así que veremos realmente si somos capaces de avanzar y llegar a lo que esperamos llegar. Por último, mucha gente dice que la clave para que los Lakers repitan el campeonato sea que tú toques más el balón. ¿Qué dices tú al respeto? Bueno, pues nada, no sé si es la clave. No, yo creo que la clave es que estemos todos sin lesiones y podamos jugar todos al 100% y juguemos como equipo. Si conseguimos eso, somos un gran equipo y podríamos aspirar a todo. Estas son las palabras de Pau Galzol para Latino Sports Network. Estamos aquí con Steve Blake, el jugador de los Clippers. Steve, hoy anotó 23 puntos. Le vamos a preguntar cómo se sintió en el partido. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente hoy? Me sentí muy bien. Estaba feliz de obtener la ganancia y ganar un buen equipo en los Lakers. Así que estoy bastante emocionado ahora mismo. El equipo decepcionó a mucha gente. No pudo llegar a la meta, que eran los play-offs. ¿Cómo te sientes por eso? Steve, este equipo fue un poco desampoñante. La mayoría de las personas pensaron que podrían ser un poco mejor. Quizás llegar a los play-offs. ¿Qué piensas de este año en general? Bueno, fue un año difícil. Solo estuve aquí un par de meses. Tienes nuestras bajas y bajas. Pero con el equipo, estoy feliz de hacer un montón de buenas relaciones con estos chicos. Y espero que ayuden a la equipo a mejorar el próximo año. Y por último, ¿qué es lo próximo para el equipo? ¿Qué es lo que le prepara el futuro para los Clippers la próxima temporada? Finalmente, ¿qué esperas para el equipo de la próxima temporada? Bueno, hay un montón de agentes gratuitos en este equipo. Así que estoy seguro que van a ir y obtener algunos buenos jugadores. Y, tú sabes, hay una posibilidad de que pueda volver aquí también. Así que, espero que los Clippers sean una buena organización. Muchas gracias. Esas son las palabras de Steve Blake, jugador de los Clippers. Estamos aquí con el novato que no pudo jugar, desafortunadamente, por una lesión todo el año. Estamos hablando de Blake Griffin, jugador de los Clippers. Le voy a preguntar que al fin se acabó la temporada, si está ansioso de volver a jugar. Blake, finalmente la temporada está terminada. ¿Estás ansioso de finalmente llegar a la NBA la próxima temporada? Sí, definitivamente. Sabes, obviamente, cuando llegué a esto, estaba esperando a jugar. Y, tú sabes, se me ha pasado, tengo que estar listo para el próximo año. Tengo que tomar esta experiencia como una experiencia de aprendizaje y seguir adelante y hacer lo mejor de eso. ¿Cómo viste al equipo esta temporada? ¿Cómo ves a los Clippers esta temporada? ¿Esta temporada? ¿Esta temporada? Esta temporada, esta temporada pasada. Es decir, ha sido una temporada increíble, pero, tú sabes, estoy muy orgullo de cómo los chicos que, tú sabes, realmente lucharon hasta el final, cómo jugaron. ¿Sabes, lo hicieron un buen trabajo? Y, tú sabes, es difícil perder a tu coach. Es difícil perder a muchos de tus jugadores en la mitad de la semana. Y, tú sabes, todavía terminaron como lo hicimos. Así que estoy muy orgulloso de todo. Estas son las palabras del novato de los Clippers, Blake Griffin. Gracias. Bueno, con este partido, los Lakers terminan la temporada con un récord de 57 victorias y 25 derrotas. Este estadio, que ya está casi vacío, va a estar lleno otra vez el domingo cuando los Lakers se enfrenten al Oklahoma City Thunder en la primera ronda de los play-offs de la NBA. Yo me despido. Yo soy Diego Santiago para Latino Sports Network. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!